hola a todos y bienvenidos una semana más al canal un viernes más a estos vídeos extra que no que no son blogs son así vídeos pues de lo que se me va ocurriendo y hoy os traigo un vídeo súper esperado súper pedido también hasta mis propias amigas me dicen cuando vas a subir ya es el room tour y pues eso aquí tenéis el room tour de la habitación de leo en la habitación del bebé y nada pues espero que os guste la verdad que lo terminamos hace nada mira que estoy ya de 35 semanas y lo hemos terminado ya sin las últimas pinceladas hace hace nada la semana pasada ya pusimos la alfombra que fue ya lo último y nada espero que os guste mucho recordaros que tenéis todos los enlaces de las cositas que hemos comprado en la cajita de información y nada pues dentro vídeo empezamos por aquí esta sería la puerta de entrada el cuarto era verde pero lo pintamos de blanco y empezamos por aquí justo al entrar tenemos este percherito que es de líder las letras son de la baby shower las he puesto ahí por ahora esto es de la baby shower también que me realiza mi amiga y ahora tenemos aquí ya el cuarto así se vería desde la entrada y entramos y aquí tenemos la alfombra que es de ikea os voy a dejar todos todos los enlaces de las cositas que encuentro en la cajita de información y bueno pues eso pues sería esta alfombra de ikea que la verdad que es súper suave y me encanta después tenemos por aquí un puff que lo usaré para darle el pecho a leo y cuando leo sea más grande pues también puedes disfrutar de él aquí tenemos el cambiador para cuando sea más mayorcito porque tengo otro cambiador con bañera en el cuarto de baño así que este será para cuando sea más grande este es el colchoncito todavía no lo hemos abierto para que no coja polvo tiene estas dos bandejitas bueno este cambiador es de ikea y el puff que no lo he dicho es de confortama y luego aquí tengo un montón de cositas tengo aquí pañales toallita el neceser con la tijerita y esa cosilla el peine y esa cosa esto son todos chupete y y esto ya no me da el nombre aquí tengo un sacaleche lo disco absorbente para el pecho y todo esto de aquí son biberones y esto es un caliente biberón vamos en un montón de cositas que tengo después tengo aquí la papelera para los pañales que nos venía de oferta en una caja de pañales dodot en carrefour después tenemos por aquí estos banderines que son de mesón dumont casi toda la habitación es de mesón dumont por ejemplo los banderines la lámpara el aparato musical este que ahora os lo enseñaré mejor y el saquito este de aquí esas cuatro cosas son de la misma colección de mesón dumont bueno seguimos aquí tenemos esta estantería que como veréis está todavía bastante vacía es de ikea y aquí pues pondremos peluche que todavía tengo que lavar los hiesos y bueno más cositas libritos de leo cuando ya empiece a interesarse por los libros y más cositas aquí tenemos la jirafa sophie que me la regalaron por la baby shower también estas cosillas las he comprado por aliepre que es para guardar las toallitas y esto es para guardar los pañales para llevártelos en la en el bolso de del carrito esto es una cesta que esto también lo compré por aliepre que son los números para cuando leo pues compra un mes pues para hacerle una fotito con esto esto me lo hizo mi cuñada la mujer del hermano de javi está súper chulo me lo hizo ella a mano y pues lo tengo aquí para guardar papeles o para guardar cosas que no estén en medio y este cuadrito de disney es de primar y lo tengo ya desde hace un año o un par de años la cecita como os la he enseñado que también la usaré para meter mantas peluches y esas cosas y después que tenemos aquí la cuna que esta cuna la va a utilizar cuando sea más grande porque los primeros meses utilizará la de la cuna colecho que la tenemos en la habitación nuestra y bueno pues ya le hemos puesto las sabanitas esto es una funda nórdica bueno el nórdico con su funda ya tenemos la cuna con sus sábanas por si acaso alguna vez pues lo cuesto aquí esta es la chichonera que la tenemos todavía guardada para que no coja polvo tampoco y este pues eso él el aparato musical este que ahora no me sale bien el nombre y tiene aquí para darle cuerda y se va moviendo pero puede ser que le he dado poca cuerda la cuna esta es de Ikea también y después aquí tenemos la cámara de videovigilancia que la he puesto aquí por ahora enganchada el bebé puede dormir a eso con la cabeza aquí y el cuerpo para acá entonces por la cámara para que le esté enfocando y la he puesto también aquí porque hay un enchufe ahí y como la cámara tiene que estar enchufada pues por eso está ahí y después estos cuadritos que me los hizo mi tía y son chulísimos a ver voy a ir por aquí para que no le dé la luz de la ventana estos son los cuadritos que le hizo y la verdad que pega muchísimo con toda la habitación y ahora por aquí tenemos el armario que es bastante grande hay en los altillos ni idea de lo que hay la verdad porque como no llegó no sé si hay algo metido si habrá metido Javi algo o no no lo sé pero del niño ahí no hay nada y tenemos este esta parte del armario que tengo pues todas las cositas ahí tengo bolsas con cosas aquí tengo las sábanas y las mantas aquí todo lo que tiene que ver con el baño toallas, toallitas productos para el baño aquí tengo pues los muñequitos estos cambiadores portátiles y las gasitas y arriba tengo los pañales que tengo un montón vale cerramos por aquí y ahora este sería ya el armario de la ropita de Leo aquí tengo algunas cositas ya colgadas aquí tengo los zapatitos están un poco desordenados los tengo ordenados por tallas estos son los más pequeños y van de más pequeños a más grandes ah y estos se los compré el otro día en Aliexpress también mirad que chulos después en esta cecha tengo los baberos carcetines medias esto para meterle cosas un gorrito y aquí tengo el budi y la bopi que me regaló Javi esto es para para un parquecito para una una manta de esta de juegos que se ponen en el suelo como no me cabe en otro sitio pues lo tengo puesto ahí y después aquí tenemos cuatro cajones en este primer cajón tengo los bodys los pijamas aquí la ropa para salir aquí la ropa de más mayor que todavía no le va a gastar bueno y ese está vacío en ese cajón no tengo nada y bueno pues cerramos por aquí y ya lo último es la ventana que tenía unas cortinas se las quitamos le dejamos estas blancas y mirad que guay el balconcito que tiene la habitación queda al patio de atrás con la piscina y tiene aquí su balconcito y está muy bien porque la ventana esta como todas las ventanas de la casa se puede abrir tanto así que sería un poco peligroso para para Leo y se aleja aquí al balcón o si no queremos abrir para que no haya accidente pues se puede abrir también de esta manera se queda abierto por arriba para que entre el aire pero Leo no puede salir así que está fenomenal y ya está esto es todo por la habitación si me dejo algo pues mirad la cajita de información que ahí os lo voy a dejar todo los enlaces y todas las cosas y ya está espero que os guste la habitación de Leo y ya mismo está aquí y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado la habitación del bebé ya lo único que falta es que Leo esté aquí y pueda disfrutar de su habitación nosotros también podamos disfrutar de él y de y de verle en su cunita y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchos besos y adiós gracias gracias Gracias.